Para Griselda, el sueldo que obtiene por lavar ropa y cuidar niños ajenos no es suficiente para mantener a sus hijos y comprar las bolsas de diálisis que necesita su esposo a la semana para poder sobrevivir dignamente a la diabetes, pero sobre todo a la insuficiencia renal. Todos los días, Josué necesita cuatro bolsas de diálisis para sustituir el trabajo de sus riñones, que dejaron de funcionar. Su trabajo sedentario de taxista detonó la falla en sus riñones, que acompañados de una diabetes mal cuidada, lo mantienen postrado en su cama y entre la vida y la muerte, ya que en ocasiones solo puede costearle a su familia dos diálisis a la semana, lo que merma considerablemente su salud. Yo soy la persona que estoy pidiendo apoyo en los medios, por si hay personas que tienen la posibilidad de apoyarnos con unas cajitas de agua para diálisis. Él está enfermo de los riñones y él se dializa. Y la verdad yo ya no puedo comprar porque ya tiene tres años que estoy comprando y se me hace muy pesado. Sí, y las aguas pues están muy caras. Explica su esposa que han tenido que ingresarlo de urgencia al hospital civil porque se pone grave ante la falta de su diálisis, pero el resultado es el mismo, pues incluso ahí hay que comprar las bolsas para su tratamiento y no tienen ya dinero para comprarlas. De ella dependen además dos hijos, uno de ellos tuvo que dejar de estudiar y trabajar para poder ayudar a su mamá a comprar las medicinas y tratamientos de su papá. Preocupada, señala que en ocasiones su marido le pide que ya lo dejen morir para que no gasten más en su tratamiento y pueda salir adelante con sus hijos que necesitan estudiar y prepararse para no terminar como él, enfermos y sin poder curarse. Su oficio de chofer durante 30 años lo llevó a una vida sedentaria por lo que adquirió diabetes a sus 40 años. Pues él ya no trabaja pues y pues yo sola soy la que está viendo todo esto y para estar comprando todo pues sí se me hace muy difícil. Pues se lo detectaron, fue en el hospital civil solamente y pues ahí es a donde le hicieron la cirugía y ya detectaron de que él ya estaba sufriendo de la eficiencia renal. Entonces pues dijeron que ya los riñones ya no servían y ya pues ahorita pues solamente está viviendo, pero por medio de eso pues de la diálisis. Cosué es originario de la población de Santo Tomás, Mazaltepec, Etla. Este paciente tiene un proceso de diálisis peritoneal desde hace tres años. La señora apeló a la disponibilidad de aquellas personas que puedan donar o vender a precio accesible las bolsas para agua de la marca Baxter 2.5, tapón color verde. Además de eso, Josué ya no ve. Y en ocasiones cuando Griselda se ve en la necesidad de dejarlo solo, un momento para ganar unos centavos que les permita comer y comprar sus medicamentos, ha intentado levantarse solo para realizar sus necesidades y se ha caído, ocasionándose lesiones. Este, tengo un niño de 16 años que está estudiando, él está chiquito y está estudiando y tengo a mi otro muchachito un poquito más mayor que él, pero pues él también estaba estudiando, pero pues le digo que ya no puedo, hijo, le digo. Y ahora entonces él también me está apoyando, pues como pueda también está trabajando mi hijo para que me pueda pues apoyar un poquito para comprar los medicamentos más que nada. La señora Griselda hizo un llamado a la población que desea ayudarla con los medicamentos y aguas para la diálisis peritoneal. Para comunicarse con ella, proporcionó los siguientes números de celular, 951-274-9905 y 951-169-0348. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa. Alfonso Morales, informó para MVM Televisión.